¿Y quién les habla? Néstor G. Néstor G. Tenemos el orgullo de presentarles El Rincón Musical de Sáfilo Alonso Reyes Y Alfonso Quintero Nuestros amigos Nos adaptamos constantemente A las peticiones de ustedes Nuestro público Ven por favor Quiero tenerte No tardes más Puedo perder la razón No hay condición Que yo no pueda aceptar Para lograr Tener de nuevo tu amor Y es que no puedo alejarme Aunque eso es lo que pretenden Aquellos que no nos quieren Les daño a nuestro amor Juré quererte por siempre Hasta el fin de nuestros días Y más allá de la muerte Sé que te voy a querer Ya no sufras Dios dará la razón Muy bien sabes Tuyo es mi corazón Dicen que con el tiempo Todo acaba en la vida Que lo que nace muere Y que el amor termina En mí todo es distinto Hoy que lejos te encuentras Me hiere la distancia Y anhelo pronto estar junto a ti Para tenerte aquí piel con piel Y poderte expresar que el amor Que ha nacido en mi pecho por ti Cada día crece más Dime, dime que pronto vendrás Mira que no es fácil soportar El tenerte tan lejos de mí Casi me hace llorar Un amor que me invade la vida Un amor que por poco calcina mi piel Un amor de los que nunca se olvidan Eres tú Un amor que me invade la vida Un amor que por poco calcina mi piel Un amor de los que nunca se olvidan Eres tú No te olvidaré Porque estás prendida en mí No te olvidaré No te olvidaré No te olvidaré Porque estás prendida en mí No te olvidaré 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 Producciones SR Company Producciones Velena Producciones Velena Para Jaime Rodríguez Intienta Cariño Star Music Producciones Vanessa Les presentamos a El Rincón Musical de Sami Inversiones Samuel Rojas Yo no puedo creer que ahora te vayas Sin dejar que yo te dé el último abrazo Dime por qué me bajas la mirada Quieres borrar aquellas huellas del pasado Y aquel que ahora sufre Si tiene paciencia algún día en la vida Aquí se encontrará la luz de los sueños Y aquella estrellita que alumbra el camino y amó de verdad Por eso te pienso, por eso estarás Aquí en mi esperanza pero a veces pienso Que me olvidarás, fue por tu primer beso Que amé la vida y por tu adiós mi reina Que iré a llorar, fue por tu primer beso Que amé la vida y por tu adiós mi reina Que iré a llorar Recordaré por siempre Aquel mirada y por tu adiós mi reina Aquel mirada y por tu adiós mi reina Que iré a llorar, fue por tu adiós mi reina Que iré a llorar, fue por tu primer beso Que amé la vida y por tu adiós mi reina Que iré a llorar, sí, por tu amor Sentimiento El rincón musical de Zay Y espero que Dios permita que a tu Ruth Nunca se le acerque esta melancolía Espero que llueva si un día siembras frío Y que seas feliz aunque no sea conmigo Y espero madrugue el sol si sientes frío Y nazcan mil flores en tus primaveras Espero que Dios te escuche cuando hablas Si un día te sientes culpable de mis penas Tienes miedo de que yo me entere De que si algún tiempo no me amas Dime por qué entonces no quieres hablar ¿Cómo es que no me sostienes la mirada? No ha pasado tanto tiempo desde aquella vez Que te sentí tan frío Y hoy tomas mis manos con tus manos mías Y me dices con tus ojos terminemos Y yo no merezco tanto silencio Yo no merezco tu despedida Este es el precio de la vez que amamos Este es el precio de tu sonrisa Deja mi vida triste y vacía Con tu partida Con tu partida llevan tus manos Estoy aquí presente DJ Estorame Nuevamente Nuevamente te apareces en mi historia A ocupar los pensamientos A ocupar los pensamientos La memoria Aunque ya no quieres verme Porque en el pasado Porque en el pasado te causé dolor No he podido No he podido reemplazarte ni una hora Porque tu imagen y recuerdos me estorban Es difícil vivir esta vida loca Si tuyo es mi corazón Es que el amor es así Cuando uno se cree feliz Siempre llega a lo peor Es que el amor es así Es bellísimo Pero al fin Siempre tiene la razón Yo tanto que hice por ti Al final lo destruí Ese fue mi gran error Creí que podía seguir Pero hoy me toca decir Que eres tu único amor Y siempre me he quedado sin ti Siempre tu perdón se me va Siempre me hace falta reír Siempre y a tu risa no está Quiero resignarme por fin Quiero tener tranquilidad Siento que no vas a venir Y juro que te voy a esperar Siempre me he quedado sin ti Siempre tu perdón se me va Y siempre me hace falta reír Siempre y a tu risa no está Producción es Melena Producción es Melena Star Music Producción es Vanessa Toca bonito Jimmy Pícate, pícate Producción es SR Company Inversiones Samuel Rojas El rincón musical de Sammy Te juro que en mi vida Esto no va a ocurrir Lo que contigo he vivido El amor que has traído Es una fuerza tan grande Nunca la había sentido En mi largo camino Tú iluminas mi destino Ahora ya no puedo ser el mismo Hoy que te encontré He puesto en ti mis sueños y mi fe Hoy te doy mi vida Hoy te doy mi alma Y con tu calma Sanado mis heridas Cómo olvidarte Cómo ignorarte Si tú llegaste cuando menos te esperaba Cómo decirte Que quiero amarte Yo quiero ser la fantasía En tu cuento de hadas Cómo sentir que a mí la vida se me va Y no me queda nada Cómo olvidarte Cómo ignorarte Si tú llegaste cuando menos te esperaba Cómo decirte Que quiero amarte Yo quiero ser la fantasía En tu cuento de hadas Ilusionada Sebastián Valentina Mendo Con cariño En las mezclas DJ Frank Mendes Si enamorada estabas de mí Y en tus ojos se podía notar Que no era mentira Era verdad Que plenamente conmigo fuiste feliz Y yo ni se diga Locamente enamorado Locamente ilusionado Porque te fuiste de mí Y yo ni se diga Todavía te estoy amando Todavía te estoy buscando No hay quien te reemplace a ti No, no la hay No hay gusto que en otros brazos reposes Es un castigo que hoy te tengo otro hombre Mira, mira al cielo y cuéntale Que conmigo fuiste muy feliz Quise enamorarme Todo ha sido en malo Y estoy seguro que hoy no me has olvidado Tocame el corazón y di Que extrañas lo que yo te daba Que estás enamorada Y yo ni se diga Locamente enamorado Locamente ilusionado Porque te fuiste de mí Porque te fuiste de mí Y yo ni se diga Todavía te estoy amando Y aunque vengan las que vengan No hay quien te reemplace a ti El rincón musical de Samy Que te vaya bien la última frase Que te escuché Algo así como palabras vanas No sé por qué Parecía feliz con mi partida Recuerdo que yo fue el que lloré Prometiste que me llamarías Y yo te esperé Yo fui el payaso de tu risa Tu comedia me engañaste Fue tan buena Tu estrategia Tú tan tierna Tan bonita Tan sincera Por eso me enamoré Yo fui la víctima de todas Tus tragedias Yo pagué el dolor de tantas Tantas penas Que tenía tu vida llena De mi ser y te enseñaste Mi porqué Dime que ganaste Con tu juego Aquí nadie ha sido Vencedor Yo soy el payaso Pero al menos El payaso ríe Y tú no Yo soy el payaso Yo soy el payaso Pero al menos El payaso ríe Y tú no Escríbeme Escríbeme Pero con la verdad Con tu sinceridad Diciendo vas a volver No lo contrario Presiento Que no regresarás El reloj El reloj corre más Y más Y más Avanza el tiempo Crece la soledad Porque tú estás Todo el tormento Quiero Que sepas también Ten presente mujer Que donde estés Aún te quiero Ten presente mujer Que donde estés Aún te quiero Amigos Que me han visto llorando Y que una vez me apoyaron Hoy se burlan de mí Si busco Un camino lejos Se quedan comentando Lo que voy a decir Ay, 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 ay Ya que roca de te Ese muchacho A donde irá Ay, 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 ay Ya que roca de te Ese muchacho A donde irá DJ Miro tu cara Y no te imaginas El motivo El porqué Frank Mix Tu concentrada Sentada en tu silla Cumpliendo un deber Ella es tan bonita Tan encantadora Pero no estás enterada Que el brillo de tu mirada Me llega al alma Me vuelve loco Hablas conmigo Como de costumbre Lo sueles hacer Y ni siquiera imaginas Lo bien que me hace sentir Yo disfruto tanto Cuando veo tu rostro Y tu inocente de todo Y yo enamorado solo Entusiasmado Lo reconozco No lo notas Porque disimulo tanto Pero no aguanto más Tengo que decirlo Para desahogarme Y no hay yo Cómo empezar Me da miedo Hablarte Porque no sé Cómo vayas A reaccionar Pero tengo que decirte Algún día Toda mi verdad Tú me gustas tanto Tú me vuelves loco Estoy enamorado Dime qué piensas Dime qué hago Tú me gustas tanto Tú me vuelves loco Estoy enamorado Dime qué piensas Dime qué hago Porque Lucía Jaramillo Cómo te quiere Mau Claudia Pagotto Siempre adelante El rincón musical De Sammy Llevándote la mejor Vanguardia de la música Tú despides Y crees que Me duele poco La que te gusta Si sintieras Mi dolor Estarías loco Pero sabes Lo que siento Y te acuellas De mis besos Cada vez Que tú Lo quieras Sabes Que no puedo Que olvidarte Es imposible Y más allá De lo imposible Tengo acostumbrado El cuerpo Maldito egoísta No me dejes Sin tus besos No te alejes De mi vista No me olvides Que me siento Cambiaría Por un beso tuyo Dejaría Todas mis riquezas Mi alegría Todo dejaría Por ti Mi amor Te amaría Juro que Por siempre Te amaría Aunque a veces Pingas la alegría Ya podrás Amarme un poco más Sabes 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 Que no puedo Que olvidarte Es imposible Y más allá De lo imposible Tengo acostumbrado El cuerpo Maldito egoísta No me dejes Sin tus besos No te alejes De mi vista No me olvides Que me pierdo Te amaría Diseñador gráfico Jonathan Miquilena H.P. Hay muchacha Encantadora Que tienes Que con tus miradas Te robas A cualquier distraidoso Atención Y esa mirada Penetrante Que hace juego Con mi mirada Hace que un hombre Pierda la razón Y ese cuerpo Tan prohibido Quiero dibujarlo Para tenerlo Conmigo Si es noble Y sagrado Quiero ser Un Miguel Ángel Con pincel En mano Y hacer de ti Otra Mona Lisa Y decir Que tienes La misma mirada Ayúdense Para enamorarla No quieres Dejarme Ramos Tus flores Y yo solo Quiero Dibujarla No se transa Como deja Morir a un hombre Ella dice Que yo no merezco Ser el dueño De toda su vida Porque se turba Cuando me mira O es que acaso Ella me tiene miedo Ayúdenme Para enamorarla No quieres Aceptarme Ramos Tus flores Y yo solo Quiero Dibujarla No se transa Como deja Morir a un hombre Para mil A preguntar ¿Quién fue el que te hizo Ese daño Que no quise hacerte Cuando eras Mi amor Y que manchó Con su orgullo Ese orgullo lindo De tener honor Y se marchó Cual cobarde Que destruye flores No siente dolor Hombre tan triste Este canto Es la canción Que se canta La hembra Cual fuera Mi novia Y que ya no lo es Y que revive Esos momentos tiernos Que aunque ya pasaron Tienen validez Dime por qué Dime por qué Si lo que hubo Entre nosotros Más de un cariño Fundrá el amor Entonces ¿Por qué esa pena? Entonces ¿Por qué esa pena? Para quienes no podían faltar Hermano Sueño Y Víctor Pascual Que sentimiento Guitarra Yoga, yoga Lร Dime organized Dime Logos Y Y Y Y Y Y Y Y Y Ya tengo quien me quiera, ya tengo quien me mime Ya no me da tristeza, ya no hay quien me lastime Y me dijo, me dijo que le ha costado mucho entregarse a otro hombre Que eso ha sido muy duro, que casi no responde Pero tenía que hacerlo porque yo no le daba todo el amor Y que solo la hacía estremecer en el momento de la pasión Y que solo la hacía estremecer en el momento de la pasión Y después yo me alejaba, la ignoraba sin razón Y ella triste se quedaba por todo lo que hacía yo Decía que quedó de alarma, pero ya todo cambió Ya tengo quien me quiera, ya tengo quien me mime Ya no me da tristeza, ya no hay quien me lastime Y allá en la vieja pirata, que los gocen Para el orgullo de la señora Bernardo, mi gran y mi herrera Y allá en la vieja pirata, mi gran y mi herrera Y allá en la vieja pirata, mi gran y mi herrera De la vieja pirata, mi gran y mi herrera Y allá en la vieja pirata, mi gran y mi herrera Y allá en la vieja pirata, mi gran y mi herrera Cuando yo era tu amor, solo pensaba en mí nada más Y me hice el ciego al ver su dolor Y ahora el dolor me quiere matar Pensé que me iba a sufrir Que ella buscaba otro amor Que lo mismo iba a sentir Si aún rodaba el corazón Pero me sentí morir Cuando ella me di morir Ya tengo quien me quiera Ya tengo quien me mire Que no me da tristeza Que no hay quien me lastime Pero como tú nadie me ama Contigo me sentía más mujer Y sentía que hasta el cielo tocaba Cuando me llenabas de placer Pero cuando todo terminaba También se acababa tu querer Ya tengo quien me quiera Ya tengo quien me mire Ya no me da tristeza Ya no hay quien me lastime Ya tengo quien me quiera Ya tengo quien me mire Ya no me da tristeza Ya no hay quien me lastime ¡Suscríbete al canal!